Me llamo Samuel, tengo 11 años y un problema. Así empieza esta serie creada por Emil Trons, que nos dibuja en unos segundos a este niño que escribe en su diario sus alegrías y sus penas, todo lo que le pasa en el colegio con sus amigos y sus desvelos por Julia, la chica que le gusta. De ella se enamora cuando se sienta junto a él en el autobús. Todos están un poco inspirados por muchas personas que formaron parte de mi infancia, nos dice Emil, que ha logrado crear emociones con estos dibujos sencillos y lineales, pero llenos de vida y expresión, como cuando vemos a Samuel bailar. Me gusta dibujarlo así, la música está muchas veces para expresar lo que no puede decir. Es de su tiempo, de la década de los 2000, pero también la que escuchan sus padres. La serie, con sus capítulos de unos cuatro minutos y que en Francia no solo ha gustado a los más pequeños, sino también a los padres, está coproducida por Radio Televisión Española y ahora vamos a poder conocer a Samuel. Escucharlo hablar en español es mágico, claro, es increíble. Es como si ya no me perteneciese y volase con sus propias alas, nos confiesa su creadora.